Nosotros tenemos que hacer producir nuestro campo para abastecer todas las necesidades que tengamos en el país. Y el objetivo sexenal de nuestro gobierno es que Veracruz se convierta en el gran abastecedor de alimentos agrícolas y pecuarios al resto del país. Y para eso se requieren recursos. El INAE es fundamental para impulsar también esta visión que les menciono. Si nosotros logramos levantar la economía de Veracruz, que sea porque tiene beneficios a la población más protegida de Veracruz. Todo lo que podamos producir con nuestras manos, con nuestro trabajo, eso tiene que verse premiado por una economía planificada de esta manera. Hacia allá vamos a ir. Y esa es la importancia de este acuerdo.